qué creen raza que creen que creen que nos vamos de ruta nos vamos por fin se llegó la fecha de la ruta buitre más casa y que creen raza y aquí me viene acompañando mi compa lalo porque la lola lola no no si va a raza así va y viene mi compa en aún destacarían a un raza poquito bajo el hombre aquí estamos en la casa madera y tabla roca más casa del punto de salida de toda la raza aquí se está juntando la palomilla ya con la mayoría de bugis y una que otra moto entonces era nomás que perrón está este y aquí va a empezar la salida raza estamos esperando que se junten toda la plebada para agarrar camino para su ruta hasta la poderosísima bestia y juez chingada madre te lo hubiera puchando a todos bueno raza pues así empezamos con este día de ruta su ruta todo ruta buitre macasa no se pierda porque está el chingón cotorreo pone bueno el asunto ánimo bueno raza o aquí van llegando la plebada está mi compa canines vámonos vámonos ahorita se están arrimando todos los carros vamos a dejar una pasadita de más o menos aquí de de lo que vamos a ir ahí por el camino se van a ir sumando más está el punto de salida pero regularmente nunca llegan temprano pero esta ruta pone muy interesante cochita es la pura buitre pura buitre todo se pone chingón así que esperen esperen a lo que rayo contigo pero ahorita el mundial aquí andamos listo para el mitote ahora pero los libros de esos plebes y ya se llaman listos con el cevichón bueno raza pues esto es parte de lo que se vive aquí en la salida de esta ruta buitre macasa se están sumando los carros siguen llegando más y de aquí nos vamos a arrancar así que apenas empezamos con esto bueno raza pues ya en este momento se está tomando lo que es la foto del recuerdo ya la mayoría de los que iniciamos con esta ruta ahí estamos listos se toma la foto del recuerdo de la ruta buitre macasa 2021 y no vamos no vamos ahí está un poquito un poquito de la raza que vamos y siguen llegando pero pues ya es hora de salir así que arrancamos arrancamos con esta ruta buitre macasa 2021 vámonos raza vámonos porque ya está aliando el sol y hay que ganarle para llegarle a lo fresco y a los pinos ya no más siempre siempre tiene mucha concurrencia vienen varios carros y buenos carros aquí con esta plebada entonces continuamos ya después de la de la foto del recuerdo de la ruta buitre macasa 2021 no vamos raza no vamos vamos lo vamos los vámonos a uno no lo vamos a hablar vamos porque hay que ganarle tiempo el tiempo aquí con mis amigos de mariscos el rapidín ya listos para empezar con esta ruta ya están encendiendo los motores y vamos vamos a ir viendo los diferentes estilos que hay también en estos carros estos tubulares pero no más muchos carros muy muy bien hechos muy bonito la verdad juguidos plazas también muy bonito ahí viene el líder el líder de la de la cuadrilla compa chavo compa chavo jíbalos vámonos 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 vamos saliendo poco a poco de aquí de la madera y tablar roca macasa a punto de reunión continuamos con esta ruta Compa Joel, presidente de los Bugis Extremos de Guamuchil También acompañando la ruta Bueno, raza, vámonos, vámonos Porque aquí espantan Y mi compa Nahum Compa Cochito, Compa Cochito Víralo, víralo Ahí se hizo, nos vámonos, nos vámonos Bueno, raza, última parada Saliendo a Guamuchil Vámonos, vámonos Empezar con esta ruta Azurutatu Ven qué bonitos están los aparativos estos Muchas razas los conocen como Tubulares, Areneros Nosotros aquí le decimos Bugis Víralo, víralo Para nosotros son Bugis Y nos vámonos, vámonos Lalo Vámonos Lalo También el Bugis de mi compa Walbert Ahí de De Macasa Bastante chingón Muy luz Vámonos, vámonos, vámonos El Bugis también este Motorcito de De moto, raza, de moto Oye el sumido que hace Muy perro Ahí va el Bugis también de mi compa De tornillería Caninis Compa Caninis Ahí va la plebada Vámonos, vámonos Quile, 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 mira las que me vine a topar aquí Que su chicao, madre Ah, por fin Ah, por fin llegó la playera ¿Qué onda Arqui? ¿Cómo andas? Cero, 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 cero ¿Era cedo o era hambre? Las dos Las dos cosas Aquí estos camaradas El Arqui y el caballito Van llegando de Cuyacán Lo estamos esperando para Para venirnos Pero dicen que Que traía hambre Secochito, secochito Vámonos, vámonos Aquí venimos pasando Raza Por Mocorito Quile, quile Ah, que nos paramos A recibir a tus camaradas Y continuar Con esta travesía Por fin Caballito Por fin Se te hizo loco Ya venimos Que bárbaro Es todo Y la vamos a pasar A toda madre Si ellos quieren Arre raza Bueno, seguimos Seguimos Con esta ruta Buitre en Macasa 2021 Bueno raza Pues aquí estamos esperando Que se dejen venir La plebada Saliendo de Mocorito Vámonos, vámonos 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 Eso, eso Ahí vienen los primeros En salir ya Nosotros aquí Nos adelantamos tantito Para ir grabándole Raza Que onda Lalo Que se siente Estar fuera Guamuchilla No cabe No cabe Y eso que Y eso que No se ha tomado Ni un bote todavía Aquí está la cuadrilla Ya de raza Puro mandilón Con permiso Gracias A los que no nos ven Muy bien Aquí viene otra Otra rachito De bugis Vámonos 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 Ternillería Ahí viene la cuadrilla Viene Walbert También Compa 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 Viene Compa Walbert En la Barredora Vámonos 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 Aquí se para la raza A echarse un taquito A desayunar Para continuar el camino Ahí se vienen arrimando Toda la plebada Está el grupo Caninis Listo para el desorden Vámonos 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 Vamos a esperar aquí Que lleguen Los que vienen Atrasito Y a prender el camino Vámonos Vámonos Lalo Ya está aprovechando A eso llegamos Aquí va Lalo A burriar Vámonos Ustedes saben Que Lalo De por si no habla Menos Con la quijada Ocupada Y menos Ahorita que lo agarramos En esa posición Pero espérense Que empiezan a estapar Los botes Para que vean Ahorita se desplaya Compa Lalo Bueno raza Pues aquí lo dejamos Con estas imágenes Del famosísimo Guanacáxtle El arbolón Aquí en el huejote Chingón Seguimos con nuestro camino Bueno raza Ahorita estamos aquí En el arroyo Del huejote Pasando lo que es El arbolón Rumbo a Zurutato Nos encontramos Con este Arroyo Que regularmente Tiene agua Pero ahorita Por ejemplo No trae mucha agua Ahí vienen Toda la plebada Cruzándolo Sin ningún problema Ahí se mira La desbandada De bugis Vámonos Vámonos Ahí vienen Ahí vienen Todos los La bola De aquí empieza A subir la sierra Ya Empezamos a agarrar Un curverío Puro para arriba Ya la próxima parada Esperemos ya estar En Zurutato Ahorita vienen Tranquilón Las plaguas No quieren mojar Bien Ya de venida Llegan como a millón Por aquí ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Ahí con la chingada Con patichos! ¡Puro caniris! ¡Puro caniris! ¡A la veran! ¡A la veran! ¡A la veran! ¡Puera niña! ¡Qué huele! ¡Qué huele! Ahí sigue la caravana El contingente ¡Puro aparato bonito Raza Muy bonito Muy bonito Todos los aparativos ¡Puro caniris! 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 es la Macasa de Compa Walbert, chingoncísimo, aquí nos acompaña también en Cuatrimotos, los plebes, y al último la barredora también de Macasa, que nos viene apoyando en caso de que alguien se quede tirado, algún desperfecto, ahí viene de apoyo, así que vámonos a continuar con esta ruta raza, esperemos ya parar, también de pisa Compa Walbert, puro Macasa, vámonos Lalo, vámonos Lalo, ya nos dejaron, con la chingada por andarle grabando, ya nos dejaron al último, aquí venimos, aquí venimos bestiando raza, todo bien, y vamos llegando ya a Zulutato, ya nomás nos faltan 3 millones de curvas, y llegamos. Bueno raza, pues por fin venimos llegando aquí a lo que es Zulutato, aquí venimos llegando a Zulutato raza, ya otros Buggy van más adelantito, otros ahí vienen todavía, pero nosotros por fin llegamos a Zulutato, ya se la saben, son como 3 millones y medio de curvas, pero ya llegamos, aquí venimos también acompañados de los Cochitos Team, dicen que van a hacer también su canal ahí en YouTube para que lo sigan, Cochitos Team, puro de madre, pura diversión, puro cotorreo con estos plebes, así que vámonos, vámonos, porque esto apenas empieza, vamos llegando, vamos llegando para Zulutato. Vámonos Lalo, ya llegamos Lalo, ya llegamos, bienvenidos a Zulutato, ya estamos aquí, Zulutato, síganos, síganos, puro bestia team. Vamos a ver lo que nos hallamos aquí, ese, ese, el narizón es el líder de toda la banda de esta raza, es el bueno de los buitres. Este es el hermano más grande, y este es el hermano más grande, y este es el hermano más chico. Ahora sí, ¿qué pasó? El líder, el líder de los buitres. ¡Totaki! ¿Qué rollo, cómo andas? Es todo, ya listo para empezar con este cotorreo. Era toda la artillería Canini también aquí, presentes. Ahorita amarga. ¡Eh, cuela chintegua! Venos raza, pues venimos llegando ahorita a lo que son las cabañas, donde nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar una parte de la cuadrilla. Uy, nos vamos a quedar una parte de la cuadrilla aquí, y otros en otras cabañas aquí cerquita, porque somos muchos y pues no cabemos. Entonces tocó repartirnos. Por lo pronto, hemos llegado, hemos llegado. Y ahorita vamos a alistar las cosas, a dejar las cosas aquí, para seguir con la ruta. ¿A dónde vamos? Vamos a la ruta, no sé. Muy bien. Entonces, sigan viendo el video, raza, sigan viendo el video, para que vean hasta dónde vamos a llegar, porque vamos lejos. Entonces, se va a dividir, se va a dividir en varias partes del video, raza, porque la neta, hay mucho que grabar y mucho cotorreo. Muchos personajes. ¿Verdad, con Paticho? Sí, es día 4, aquí estamos. ¿Para dónde vamos ahorita? Para donde sea menos para la casa. Ahí está, ahí quedó. Entonces, no se pierdan el video, porque va a seguir. Van a ser varias partes, pero de pura cura y diversión. Hasta ahorita le hemos grabado lo que es el camino, el recorrido. Y ahorita vamos a grabar. Ahí está la cabina, ¿no? En Gatumar, esa no. Una capilla, Dios guarde. Le vamos a seguir grabando, donde nos vamos a la ruta. Creo que es a Santo Tomás. Si quieren saber, no dejen de ver el video, porque ahí se lo vamos a dejar. Entonces, nos vamos, nos vamos.